¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y hoy día quería hacer un vídeo cortito, un vídeo diferente y como verán en el título de aquí abajo vamos a probar labiales falsos, pero a mí me encanta ir a comprar al centro de México, me encanta Me encanta porque encuentro un montón de marcas nuevas, marcas que quizás no hacen marketing, que no conozco para nada, de las cuales las bloggers no hablan Entonces puedo ir, puedo conocer nuevos productos y hay productos muy muy buenos que son muy económicos Y obviamente también me gusta ir hacia afuera a comprar miles de cosas también, o sea no discrimino para nada, voy a lugares así como en el centro, voy a lugares intermedios, hacia afuera, etc Entonces como voy al centro, por ahí encuentro muchísimo muchísimo de este maquillaje falso Y también he comprado sombras y algunas otras cositas, hasta incluso iluminadores falsos Así que si quieren ver más maquillaje solamente díganmelo acá en la parte de los comentarios de manera que yo hago un vídeo con todo el maquillaje Quizás un full face, o sea toda la cara, con maquillaje pirata o maquillaje falso Karina de más adelante de la edición les pide que se suscriban en la parte de aquí abajito Y también les dejo mis redes sociales y ahora sí, sigamos con la otra Karina Pero hoy día vamos a poner a prueba los labiales Porque estos labiales cuestan una nadita de los que cuestan los otros Estos de aquí están 15 pesos y hay algunos que están 20 Aquí tengo estos de acá, son 5 labiales Tengo estos de aquí de Kylie Compré estos 3 colores porque los 3 son distintos Este es como un color un poquito más avellana, más nuez Esta que es un rojo intenso y esta que es un rosadito Vamos a probarlo, vamos a ver la duración, vamos a ver la pigmentación Porque de igual forma son falsos Así que podrían ser incluso hasta peligrosos para la salud Pero vamos a ver, me estoy arriesgando Pero bueno, vamos a ver para intentarle Acá, este de acá que es de Tarte, supuestamente es de Tarte Este de acá me costó 15 pesos Y este de acá que supuestamente es de Huda Beauty Que no es Huda Beauty, como verán, dice Huxia Beauty Y había algunos labiales que sí decían Huda Beauty Y en el mismo color, en el mismo empaque Pero decían Huda Beauty Y costaban 40 pesos La diferencia, la verdad es que no lo sé Este de aquí, por decir Huxia, cuesta menos Pero obviamente tienen los mismos nombres Los mismos tonos Incluso las imágenes son de Huda Beauty Así que no sé si es que alguien se equivocó O alguien lo hizo a propósito Este de aquí de Tarte, como ven, es igualito, igualito Solamente que la calidad del empaque va variando Este de Huda es igual La calidad del empaque de un labial de Huda es básicamente la misma Pero el olor es un olor chocolatoso No sé si es porque este color es como marroncito Pero huele a chocolate, no huele mal La textura la vamos a ver ahorita El de aquí de Tarte, el empaque es sumamente grande Es igual al de Tarte En cuanto al empaque, me di cuenta que los de Kylie No tienen la misma calidad Que parece que los han fabricado en distintas fábricas O quizás un distinto fabricante Y obviamente son fake Pero lo que sí es que la calidad del empaque está muy parecida Obviamente si te fijas muy, muy a detalle Muy, muy, muy cerquita Tiene algunos puntitos que le salen por donde deben ser las gotitas Pero después de eso, por el resto, es exactamente igual Como que incluso el material Esto de acá, vamos a ver el olor El olor es muy similar al de Huxia Este no huele como a chocolate Si no, este de acá huele bastante dulce Muy parecido al chocolate No sabría cómo describirlo Voy a ver si el otro color huele distinto No, huelen exactamente igual Parece que le colocan un mismo, no sé Una misma fraganza, un mismo aroma a todos Porque a veces pasa que también cada labial tiene su propio olor Porque digamos, rojo no sé a cerezas Es marrón a chocolate y así Pero estos tienen el mismo olor La calidad del empaque es, no sé Es totalmente igual Yo hasta los confundiría A menos que me fije muy a detalle Las tapitas y el tamaño del producto Es exactamente igual a los de Kylie Pero lo que sí tiene diferente es la parte de abajo La parte de abajo donde está el nombre Exactamente no es del mismo color De hecho, el nombre del color No coincide con este color O sea, que si tú quieres comprar, no sé Este que se llama Hustle No es el mismo color que encuentras en el de Kylie Y creo que si tú quieres comprar como estos Como si fuera una alternativa de Kylie Lo que sucedería es que tienes que ver por colores Porque los nombres realmente no te van a servir mucho Y por otro lado también los nombres están entreverados Pero hay una diferencia en el de Tarte Que costaba 15 pesos Este de aquí es muy similar a Simple Vistas Abajo no dice cuál es el tono Este es un tono rosa muy, muy palidito Y este de acá de Juxia tampoco Abajo tampoco tiene ningún color En cambio los de Kylie sí tienen Y el de Tarte Tampoco tiene el nombre Y la parte de arriba de la tapita no es igual Es así, tiene como diferencias Está un poco más maltratadito El olor El olor es muy, muy similar al de Kylie Yo diría que le ponen casi la misma fragancia Y solamente que se distribuye y cambia por la fórmula Pero es la misma fragancia el de Kylie Que el de Juxia Los cinco tienen olores Y ahora sí vamos a probar la fórmula Y vamos a hacer swatches Y en mis labios no tengo nada Porque obviamente los voy a probar Lo que sí les diría respecto a los labiales Es que lo tomen bajo su propio riesgo La verdad es que yo no les aconsejaría comprar los labiales Porque obviamente no tienen un registro sanitario Son labiales fake Entonces no han pasado por un proceso En el cual lo validan, hacer la importación Yo supongo que son chinos La verdad no estoy segura Yo lo he comprado obviamente para hacer el video Para contarles y todo eso Y para ver que existan estas cosas Pero no les sugiero que compran algo que sea fake Voy a probar primero este de acá de Kylie Que es en este color Y este color supuestamente es el color Hassel Este trae 3.25 mililitros Vamos a hacer el swatch de este color Este de aquí es en el tono Hassel Hace un swatch normal Pero como si fuera pintura Este rojo Mary Jo K Es así El swatch es este De Mary Jo K Ahora voy a tomar este que es 20 Que es un más rosadito Es parecido a Hassel Pero... De verdad que me conmociona Me conmociona un poco Como vieron el swatch Fue bastante, bastante bueno Pero si ya voy notando Que es más como una pinturita Como si fuera una pintura Yo los podría comparar bastante Con la reseña que hice De los labiales de Yuya Cuando lo coloqué Sentí como una textura No del labial No tanto de una tinta No tanto de un labial Sino de una pinturita Tiene la textura Tiene la textura de un labial Muy económico Eso sí Porque he probado labiales Muy económicos De marca propia O sea no fake Y se parece muchísimo La textura De verdad Ahora sigamos con la aplicación Que ya me estoy demorando mucho Probablemente yo tengo Los labios hidratados El aplicador Si bien es cierto Tengo los labios hidratados Y todo No toma mucho producto Al sacarlo No es muy bueno Pero lo que sí empiezo A notar ahorita mismo Es que mis labios Están pegajosos Como que se pega uno Con el otro Están bastante pegajosos A diferencia de los otros labiales Que yo uso Así se vería como una aplicación Voy a hacerle como zoom Para que vea mejor Está un poquillo pegajoso Como que sí lo siento Ven, ven Ahí se notó Que está pegajoso Ven Básicamente La textura Y acá donde se pegó Se ha roto Ok Este sería el primer labial Y para la primera pasada Quiere decir Para que coloque todo el producto Como en los labios Para darle una capa Lo tuve que hacer tres veces O sea Tuve que colocar el aplicador Sacarlo Volverlo a sacar Volverlo a colocar Tres veces Porque no sale mucho producto Por el mismo aplicador Lo siento pegajosos Respecto a la cobertura Con esta capa Que yo he creado Con tres aplicaciones La veo bien O sea Yo saldría así a la calle Yo saldría con ese tipo de cobertura No creo que se necesite más cobertura Así que no lo voy a hacer Sí que es verdad Que te va a sacar Como unas rayitas Como las rayitas naturales De tus labios No los va a rellenar Pero me parece bien No lo siento como fresco Si no siento que traigo algo ahí Tampoco siento una plasta Lo siento bien Lo siento como un labial económico Que me va a dar color Quizás por un rato Pero claramente no saldría Con esto Como en la noche O si voy a comer Cosas así Porque sé que se me va a ir Súper rápido Por lo que voy sintiendo Por la misma textura Chicos necesito que vean esto Ha pasado media hora Y grabé otro video Y miren Se ha empezado Como a descarapelar Por trocitos Miren Ahí no sé si logran ver O sea Obviamente si es que lo toco ¿No? Pero ya la textura Se siente distinta Y si vas a comer Si vas a estar halándose Te van a caer como los pedacitos Ese es el apte Si le paso así como despacito Esto no me pasa con ningún labial Se quedan ahí Pero este O sea A la vista No lo logran distinguir mucho Pero a la vista Lo que veo es como puntitos 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 Ya no como pintura Sino como Puntitos 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 Cuando me di cuenta de eso Lo toqué Y miren Mi mano Llena de cositas Ahora luego de ese incidente Con el de Kylie La verdad es que no me quedan ganas De probar como los otros colores Siento que se va a descarapelar todo Lo que les mostré Pasó media hora Lo mucho Ni siquiera Veinte minutos Y se empezó a hacer así como Horrible Horrible Y además de eso Yo ya me había hidratado los labios Con el EOS Me lo he hidratado como hace Una hora y media más o menos Entonces no debería pasar eso Así que los de Kylie Ya no me dan muchas ganas De probarlo Porque ya sabemos Lo que va a pasar Básicamente es la misma fórmula Porque parece el mismo fabricante Así que Y el de Tarte Y tengo una leve sospecha De que va a pasar lo mismo Con todos estos labiales Porque lo único que varía Es el empaque Yo creo Que ellos hacen lo mismo Para todos Pero bueno Vamos a probar este de Tarte Es este palo de rosa Es un rosa Muy bajito Voy a volverlo a hacer Porque lo hice muy pegado A la muñeca Voy a hacerlo acá Este swatch Está bueno Distinto Es sin duda Distinto a los de Kylie Los de Kylie me parece Que hicieron el mejor swatch Y el de Tarte Lo siento raro No sé Parece como un gloss O bueno Tarte Y ahora sí Lo voy a colocar en mis labios Este acá Lo encuentro más concentrado Y la verdad es que se ve Súper feo No sé si lo van a ver No por el color Porque en fin Puede que el color no me quede a mí Se siente súper Súper pegajoso Miren Miren esto Súper mal Miren cómo me quedó Miren acá los parches Miren estos parches huecos Literal Huecos Sinceramente no sé A quién le podría servir esto Porque Ni siquiera como para estar 10 minutos O sea Cuando lo aplicas nada más Ya se ve Mal Mal Listo Es así como me quedó Me veo súper súper Como No tengo labios Se vea horrible Porque como están los dos labios pegaditos ahí Se siente muy muy pegajoso O sea Esto de acá Parece un gloss Como si te hubieras echado un gloss Pero con parches Se ve súper feo Pero Básicamente Este es el labial de Tarte Ahora voy a tomar este de acá Que es el de Juxia No es juda Pero es Juxia Y es un marrón Este no sé No sé Este sí Miren Es menor el pigmento Si logran distinguir ahí Es mucho menor el pigmento Que los de Kylie Como utilicé el de Tarte Este que les digo Que está súper pegajoso El de Tarte Obviamente no es un labial original Como utilicé este de aquí Me quedaron súper pegajosos Y le tuve que tallar bastante Entonces me está doliendo un poquito Pero vamos a darle con este Y este Tiene una fórmula Parece mucho más rarita O sea Esto se ve así Miren Se ve súper bonito De verdad Miren Y No se transfiere Lo veo bastante bien Este es el que más me ha gustado Sin duda Listo Ya terminé con la aplicación de este Y sinceramente Este es el que más me ha gustado En la aplicación Este de acá No es como una tinta El otro es como Los otros son como si fuera pintura O sea No pintura como de la casa Pero como Pasan como color Como tiene un poquito más de pigmento No sé O sea Por lo menos con los de Kylie Se siente como Como pintura Este de acá Se siente como un gloss Con muchísimo color Este de acá No se siente para nada Como que no se va a secar Siento que no se va a secar Se siente hasta hidratante Podría decirlo Obviamente no es hidratante Pero se siente como Como si no seca los labios ¿Saben? Como esa sensación de De tener un labial Como de barrita Algo así Este de verdad Este es el que más me ha gustado Este es el más económico Este de acá me costó 15 pesos Y el color no está mal La verdad O sea Tienes color en los labios No están secos Obviamente no va a ser una Una cosa mate Como un labial mate Que estás usando Pero no está mal No está mal De verdad Este de acá Es el que sinceramente Más me ha gustado Bien por esta nueva marca Que se llama Juxia Está súper gracioso esto Pero básicamente eso ha sido Hemos probado los labiales Tengo acá los swatches Impresiones finales de esto Yo con todo mi corazón Con todo mi cariño Les recomiendo que no los compre Hasta si te encuentras Este quizás lo utilizaría Pero no lo voy a utilizar Porque podría dañar mi salud No sé qué es lo que contiene Obviamente no es una marca que exista No tiene registro sanitario Yo les diría que no los compren Quizás si quieren jugar así con esto Por curiosidad Pero la verdad El primero Los de Kylie se descarapelan No es obviamente para nada Parecida la fórmula de Kylie Los de este de Tarte Fue una cosa horrible Parecía que me hubiera echado Vaseline con color en la boca Con no sé Con pegamento Una cosa horrible Y este acá Es el que más me gustó Pero como saben No lo voy a utilizar Porque podría dañar mi salud Pero fue un buen experimento Esas son mis impresiones finales De verdad que en la mano Se ve súper bien Miren como le paso el dedo acá Y no se transfiere Ni en mi dedo Ni en esto Pero no sé que tenga esto Que se vuelva así Que cambie como de texturas Y todo eso Pero bueno Ese ha sido el video Espero que les haya gustado Espero que también Tengan unas buenas compras Si están planificando Comprar maquillaje No se dejen engañar Porque vean esto En lugares de dudosa procedencia Siempre traten de comprarlo En tiendas autorizadas Y bueno Eso ha sido el video de hoy día Los amo mucho Saben que hay videos Todos los miércoles y domingos Y si quieren Suscribanse acá abajito En mi canal Y también les dejo Mis redes sociales En la parte de acá abajo Y obviamente Les dejo la mejor De las vibras A todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Mi nombre es Karina Y que Dios te bendiga mucho Bye bye